Todas las flores logró el reconocimiento de mejor largometraje nacional, una pieza dirigida por la puertorriqueña Carmen Oquendo Villar y grabada en las calles del barrio Santa Fe. We chose todas las flores because of its contribution to the social and political history, not only of the LGBT plus community, but also for sex workers in Latinoamerica and the world as well. Congrats! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!